Hoy mandamos nosotros. Hoy es el Día Internacional del Agua. ¡Mandamos nosotros! Porque estamos hartos de que nos digáis. Con esto no se juega. Recoge esto, no pongas esto aquí, y luego vosotros hacéis lo que os da la gana. Así que hoy nos toca a nosotros. ¡Apuntad! Con nuestro futuro y con el del planeta sí que no se juega. Recoge de esto, y ya que estáis, esto, y esto, y esto. Porque las toallitas atascan la depuradora. Y nos estamos gastando mucho dinero de todos en hablarlo. Un dinero que podríamos usar en cosas más importantes, como instalaciones deportivas, libros para la biblioteca, y sobre todo, para dejar un mundo mejor para nosotros. Cuida al planeta, tenemos muchos deberes pendientes. ¡No tires la toalla! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!